¿Qué es el discurso de Alberto Fernández? En el día de hoy en el Congreso, ¿da un poco de reflejo de las demandas de la sociedad? Sí, claramente estos discursos de tanto los de apertura de sesión como los de asunción, de algún modo reflejan y son un cierre de la campaña, que este año ha sido una campaña muy intensa. Y de algún modo hoy se terminó de coronar la jugada del 18 de mayo de Cristina Kirchner de seleccionar en ese caso a Alberto Fernández como precandidato presidencial. En ese sentido, en lo que tiene que ver con las demandas de la ciudadanía, claramente la principal inquietud pasa por lo económico. Nosotros en nuestro último estudio en Opinaia le preguntamos a la gente, bueno, ¿qué es el tema más urgente que Alberto Fernández debería ocuparse? Y todos son económicos. Tenemos, sobre todo, el tema que señala en primer lugar es la inflación. Por encima incluso del cepo del dólar, por encima de las tarifas, tenemos inflación, la reactivación económica asociada al empleo, que es otro problema que también castiga buena parte de los argentinos. Y a su vez también, digamos, todo lo que tiene que ver con también las tarifas, aunque comparativamente, como les decía, la inflación es lo más mencionado. Sin embargo, habló del empleo y habló también del costo del hambre, pero no habló tanto sobre la inflación. No, de hecho, solo mencionó la inflación, que fue la más alta, justamente la del último año de Mauricio Macri, que superó el 50% por primera vez en más de 10 años. Fue la única mención que hizo de la inflación. Su centro fue más que nada de la deuda. Así es, habló también, pero no tanto de la deuda, habló de no pagarla, básicamente, hasta que no se generen los dólares suficientes para poder pagarla, hasta que no se vuelva a crecer. Eso fue lo que tocó con respecto al tema deuda. Pero me quedo con quiénes van a tener que aportar en este contexto, porque sí mencionó que los que más tienen van a tener que hacer un aporte, no los que más ganan o los que más generan, sino los que más tienen. ¿Eso tiene alguna implicancia, digamos, en el armado del discurso? ¿A quién va a estar orientado? ¿Tiene que ver, por ejemplo, con justamente bienes personales? ¿Es a dónde se va a ir a buscar la recaudación? Bueno, habrá que ver el día de mañana, ya cuando en la conferencia de prensa los principales responsables de la economía del país, digamos, enumeren y describan las medidas. En principio, como ustedes señalaban anteriormente, el discurso tiene un fuerte contenido simbólico, las propuestas son muy concretas y pasaron por propuestas, ¿no?, de generar consejos económicos, sociales, la reforma judicial, que quizás fue lo más polémico. Pero creo que si nosotros analizamos de algún modo la forma y el contenido, lo que más ha sorprendido hoy fue la forma y no tanto el contenido. La más buena parte de las cuestiones que se charlaron, tanto en el discurso en el Congreso como en el discurso en la Plaza de Mayo sobre el fin del día, de algún modo marcaron cierta, digamos, agenda kirchnerista-peronista. Pero sí lo que sorprendió en el caso de Alberto Fernández fue un discurso más moderado, que de algún modo refleja algo que tienen los presidentes, que es en Argentina y en todos los países que son presidenciales, es que son jefes de gobierno, pero a su vez son jefes de Estado. Entonces, como jefes de Estado, no representan a un partido, o a un sector de la población, sino que representan a toda la Argentina. Y en ese sentido creo que, de algún modo, la novedad de hoy pasó por esas formas y por lo simbólico. Que también es un reclamo de la opinión pública, no solamente de estos años, sino de los últimos 10 años. Eso te quería preguntar, cuando ustedes hacen las mediciones, ¿la gente distingue eso entre Alberto y Cristina? Digo, esto de que Alberto entiende lo que es la investidura presidencial por encima de las personas y de las cuestiones ideológicas, y Cristina no lo entiende, ¿no? Porque mezcla adversario, amigo, presidente, mezcla todo. Digo, cuando se le pregunta a las personas, ¿ven una diferencia en ese sentido entre Alberto y Cristina? Sí, se ve una diferencia, sobre todo ahora que comenzamos la luna de miel de Alberto Fernández como presidente. Los primeros 100 días. Ese periodo, no sé cuántos días van a ser, sabemos que hoy comienza, pero no sabemos cuándo termina, que es un periodo de gracia, en el cual va a tener el poder de marcar agenda, y hay que ver cómo la ciudadanía responde a eso. Entonces, hoy lo que sucede, por ejemplo, es que en términos de encuestas y de números, Alberto Fernández tiene más imagen positiva que Cristina Kirchner. Nosotros, señor electoral, comenzamos con una gran paradoja, que era que los dos grandes protagonistas, Mauricio Macri y Cristina Kirchner, eran los dirigentes peor evaluados del país, con más rechazo, con más imagen negativa. Eso, de algún modo, fue leído astutamente por Cristina Kirchner y logró pasar a un segundo plano y posicionar a Alberto Fernández, que terminó consagrando ese presidente. Entonces, hay que ver, en este ejercicio del gobierno, pasada la luna de miel, pasados los 100 días, los 30 días, los 60, tenemos que ver cuánto tiempo tiene este crédito, cómo termina desenvolviéndose. Creo que, hasta ahora, lo que vemos es que la tensión más importante dentro del peronismo, esta nueva reconfiguración del peronismo, no pasa tanto por Cristina y Alberto, sino por Cristina y Massa. En los distintos discursos, tanto en las PASO como en octubre, Cristina se refirió a no volver a dividir al peronismo, si dividimos el peronismo volvemos a perder y Massa y Malena Galmarín y su esposa miraban con, digamos, gestos de pocos amigos. Entonces, hay que ver también cómo evoluciona esa relación. Los presidentes, en términos institucionales, siempre tienen una potencial relación conflictiva con su vice, y ahí va a ver qué pasa con Cristina, una relación conflictiva o no con el Congreso, en función del bloque partidario en el Senado y en diputados, qué mayoría tiene y la cantidad de diputados que tienen, y a su vez también con el Poder Judicial, básicamente con la Corte y los gobernadores. Entonces, en términos políticos, también Alberto Fernández va a tener una presidencia compleja, no solamente en términos económicos, que es lo que la gente ve y lo que nosotros también podemos palpar. Guido, hubo algo que a mí me llamó la atención, no sé si vos percibiste lo mismo, al momento de empezar a dar números, no hacía números ni porcentuales, y parecía como que le estaba perdonando la vida a la herencia recibida, cuando por ahí estaba en todo su derecho, desde otro partido político, decirme, miren con lo que estoy llegando. No, él hacía referencias temporales, el peor número desde 2007, el peor número desde 2008, y casi todos los números, las comparaciones de los años, eran años en los que estaba él como jefe de gabinete. Cristina estaba sentada al lado, o sea, es como si hubiera pasado 10 años desde que él se fue, hasta que él vuelve al poder y en la Argentina no hubo nada. O sea, ¿fue más una forma de diferenciarse de Cristina o un perdón a vida a la gestión saliente? Yo creo que puede interpretarse de las dos maneras. Esa tensión también estuvo presente en la campaña, se pudo resolver favorablemente, en la medida que finalmente la fórmula de frente de todos se termine imponiendo en las PASO y en las generales, y habrá que ver, digamos, cómo se desenvuelve de aquí en más. Yo personalmente interpreto el discurso de hoy más, digamos, como un gesto de cordialidad hacia la oposición, sobre todo hacia la figura del presidente saliente, y no tanto como una diferenciación con Cristina Kirchner. ¿Qué otras demandas aparecen en los estudios que ustedes realizan? Recién hablábamos fuera de cámara con Giselle que una de las demandas que parece hacer más ruido en alguna parte de la sociedad no estuvo en el discurso hoy. Giselle, vos mencionabas... Sí, la despenalización del aborto, ¿no? Que la verdad que se esperaba justamente porque habló de los derechos de las mujeres, de ni una menos, y se olvidó de proponer la despenalización del aborto cuando había dicho hace tiempito, ¿no? Que iba a mandar el proyecto al Congreso. Ahí no sé qué pasó con la Iglesia porque mencionó al Papa Francisco, pero hoy no estuvo ese proyecto. En las demandas de la gente, como dice Diana, ¿eso está incluido? Sí, es una temática que está presente, nosotros la seguimos muy en detalle cuando fue el año que se debatió el proyecto de despenalización en el Congreso. Y lo interesante es que de algún modo la opinión... Es un tema que divide aguas, ¿no? Básicamente no hay un consenso mayoritario. Y a su vez lo interesante era ver cómo los números de las encuestas en función de lo que opinaba la gente cambiaban también al calor del debate en las dos cámaras. Después de diputados, donde el proyecto tuvo media sanción, había una leve mayoría a favor del proyecto. Y después cuando se perdió en el Senado finalmente hubo una pequeña mayoría en contra. Sobre todo, si lo analizamos geográficamente, es un fenómeno que tiene un fuerte equilibrio geográfico, en las grandes ciudades tiene un consenso mayoritario, en las zonas menos urbanas, más rurales, tiene un rechazo. Sobre todo las provincias peronistas conservadoras. Sí. Principalmente. Sí, Nico. ¿Pudieron medir cuánto va a durar la luna de miel? Si va a haber 100 días, como se dice generalmente que hay, o hay menos paciencia o más. Bueno, el contexto es complejo. Uno tendría a pensar que en la medida que no haya resultados concretos, la inflación siga escalando, el desempleo, digamos, no merme, esos 100 días pueden llegar a ser menos. Con lo cual, me parece que es algo que vamos a tener que seguir de algún modo minuto a minuto. Y hay otro tema interesante, que seguramente esta semana va a haber una definición que tiene que ver con la deuda y el eventual default. Ayer se planteaba, algunos analistas planteaban la posibilidad de que mañana mismo Argentina se declare en default como una forma de poner todas las cartas sobre la mesa y con eso poder negociar una quita más favorable que si uno paga y a su vez negocia. Entonces, es una definición de corto plazo que también va a tener un impacto económico y simbólico muy fuerte, que puede impactar también sobre la cotización del dólar, sobre todo con la cotización del dólar paralelo, lo que puede aumentar la brecha más con el oficial. Así que creo que va a haber que hacer un seguimiento minuto a minuto y ahí, digamos, las metodologías de medición de la opinión pública van a tener un rol central. No solamente las encuestas, también los estudios cualitativos y también lo que pasa en las redes sociales, que cada vez es más considerado. Al tener, en este caso, una fórmula presidencial en la que la vicepresidenta tiene muchas causas en la justicia abiertas. No sé si está dentro de las demandas de la gente que eso también continúe con libertad o bien, como ahora ocupa un cargo y es parte de la fórmula presidencial, ya todo el mundo se olvida del tema. Bueno, hay una pregunta interesante que nosotros hicimos para ver cuál era, que se vincula con lo que me consultás, que tenía que ver con ver cuál era el posicionamiento según atributos de Alberto Fernández, que le reconocían positivo y que le reconocían negativo. Como positivo, que tenía sensibilidad social, que podía gestionar, que podía mejorar la economía. Y como negativo, que de algún modo garantizaba cierta impunidad. Entonces, la gente no lo señala a él personalmente como una persona necesariamente corrupta o poco honesta, pero sí se enciende una luz de alarma de que eventualmente bajo su presidencia se puede garantizar cierta impunidad. Sobre todo también porque uno de los pocos activos que tiene Cambiemos hoy por hoy, siempre cuando termina un gobierno, la gente es muy crítica. Con el paso del tiempo se puede revalorizar, como sucedió con el gobierno de Alfonsín. Hoy por hoy, uno de los pocos activos que tiene Cambiemos y Mauricio Macri en particular, es la honestidad y la transparencia. Por más que haya sido cierto o no, pero eso es lo que piensa la gente y la percepción que tiene hoy por hoy la ciudadanía argentina. Entonces, en esos puntos donde Cambiemos o el macrismo se hace fuerte, Alberto Fernández se hace débil y va a ver cómo se transita este tiempo. Es parte de su propio discurso siempre, que durante el tiempo que él estuvo como jefe de gabinete, él no había visto esas cosas. Entonces, por ahí la percepción del público queda, bueno, a vos te creo, pero por debajo tuyo pasó de todo. Es como que se percibe eso. Claro, claro, necesariamente no es considerado como un dirigente político o hoy un presidente que pueda ser corrupto en su gestión, pero sí que puede, en función de las alianzas y las coaliciones que puede... Pero está claro que la gente, mientras que se arregle la inflación, obviamente que son cosas urgentes, porque si alguien no puede comer, ¿qué le va a preocupar la corrupción? Obviamente, pero digo, ¿le importa a alguien la corrupción en la Argentina? Bueno, esos temas también segmentan muy bien por el tipo de electorado. A los votantes de Cambiemos es un tema que está en el top 3 de sus preocupaciones. Al votante del peronismo es un tema más marginal, comparativamente. Facu. Y las expectativas económicas con respecto a aquellos que no votaron a Alberto Fernández, ¿cuáles son de aquí en adelante? La gente que no votó a Alberto Fernández es la más desconfiada, a pesar de que también son los más decepcionados por el gobierno de Cambiemos. Entonces, también, digamos, ahí Alberto Fernández va a tener que hacer, digamos, un trabajo muy sólido y poder mostrar indicadores concretos de mejora. Y si bien la opinión pública reclama inflación, nosotros tenemos que recordar que en términos electorales hemos tenido presidentes que han ganado, digamos, con inflación, con cifras, incluso sin saber tampoco cuál era la inflación. Claro. Entonces, en realidad, quizás en términos, pensando sobre todo en la elección de medio término que va a estar a la vuelta de la esquina, no solamente es bajar la inflación, sino reactivar la economía. Claro. Sobre todo el consumo. Claro. Este año también teníamos una situación particular que era un presidente iba a su reelección, que finalmente no logró, en un contexto de recesión económica y sin consumo. Y eso, que Mauricio Macri hubiese sido reelecto, era también una excepción. Como así también lo fue, que no lo sea, dado que fue el primer presidente en América Latina que teniendo la posibilidad de reelegir y ir a la reelección, la pierde. Pero este 2019 se planteaba con una resolución que iba a ser paradójica en cualquiera de los sentidos que hubiese tomado. Qué interesante. Bueno, vamos a seguir también cómo siguen las demandas. ¿Hay alguna particularidad que quieras dar antes de irnos? Bueno, la pobreza fue algo que no mencioné, que también está presente dentro de las temáticas económicas. Claro, que es una de las cosas también más difíciles que ha dejado, ¿no? Y a su vez es la gran deuda que tiene la democracia argentina o la sociedad argentina, porque del 83 para acá, en estos 36 años, parece que la política le va mejor que la economía. Hemos tenido cambios de gobierno, crisis que se han resuelto institucionalmente, sin embargo hay un nivel de pobreza estructural que la democracia no ha sabido resolver. Entonces, en términos políticos, sobre todo un día como hoy, donde vimos dos presidentes de dos partidos distintos que se abrazan, que pueden saludarse, en la cual hay una cierta cordialidad y se respetan las instituciones, pero por el otro lado tenemos este núcleo de pobreza que no podemos resolver. Gracias por estar aquí esta noche. De nada. Vamos a un corte, enseguida viene el momento ladino. ¡Gracias!